El Sol El Sol anunciando el día, lejos en mis juntas ha salido ya Arriba el inmenso cielo, deleitándose las miras, mirándolas siempre está Arriba el inmenso cielo, deleitándose las miras, mirándolas siempre está En los humildes corrales, a varios terneros se oye embalar Es llamándolo al tambero, que venga a ordeñar las vacas, para así poder mamar Es llamándolo al tambero, que venga a ordeñar las vacas, para así poder mamar Al llegar el mediodía, que bello es aquel lugar Si son tan frescas y hermosas, que aquel que llegara a verla, ya no las puede olvidar Si son tan frescas y hermosas, que aquel que llegara a verla, ya no las puede olvidar Música En las siestas calurosas, los changos al río se van a bañar Y luego en la tarde fresca, encillan a sus caballos y se van a chinitear Cual son la lumbra, la luna, la noche es serena y hermosa de allá En un rancho no lejano, se oyen que en mil las guitarras, la gente de baile está En un rancho no lejano, se oyen que en mil las guitarras, la gente de baile está Qué fácil es añorarlas, difíciles de olvidar Sus divertidas corridas, sus frutos tan exquisitos, su sano clima, su sol Y el que abalga con mi junta, en bella noche de luna, añora mi corazón En un rancho no lejano, se oyen que en mil las guitarras, la gente de baile está En un rancho no lejano, se oyen que en mil las guitarras, la gente de baile está